Bienvenido a como tener tu propia banda genérica En este capitulo veremos como tener tu propia banda genérica de Visual Key Lo primero que necesitas es obviamente, gente Necesitas 5 integrantes Si tu banda es de 4, mejor ni lo intentes Por lo menos uno de tus integrantes tendrá que parecer mujer El maquillaje no es algo muy necesario Pero si lo tienen es mejor Tus músicos tienen que ser en un grado de experto o mayor Si no, ni lo intenten chavos Uno de los integrantes está gordito Ponlo a dieta o consigue otro que parezca palo Tu vocalista tendrá que tener una voz genérica como esa que suena a los openings de anime Intenten querer lucirse porque toda la atención va para el vocalista Pero tranquilos chicos, no todo es tristeza Todos tendrán su momento Si tus integrantes parecen personajes de anime ¡Mucho mejor! ¡Y listo! Ya puedes tener tu propia banda de Visual Key Visual Key Tranquilos Si llegan a los 30 y ya les da huevo a pintarse Pueden cambiar su género a una banda de J-Rock ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!